Consolidar es una idea que se nos ocurrió con todo el equipo de trabajo que desarrollamos el año pasado, un proyecto de comunicación radial que consistió en realizar entrevistas a empresarios y a emprendedores de Posadas y de la provincia. Lo desarrollamos en Radio República, un ciclo muy interesante, muy rico, en el que, bueno, en cada programa entrevistábamos a tres o cuatro emprendedores y empresarios, y al finalizar de cada programa nos quedaba siempre una sensación de que necesitábamos que esta gente se junte para conversar, para hablar. Cada emprendedor y cada empresario es un universo de riqueza, de inmenso sacrificio, de inmenso trabajo, de constancia, de gran visión, de gran proyección. Entonces, con cada historia de vida, de cada empresa y de cada individuo, nos quedábamos con la idea de que faltaba un lugar en el que juntarnos a charlar porque conversando podían surgir ideas nuevas, proyectos nuevos. Y así, este año, arrancamos en febrero con esta vuelta de rosca que queremos desarrollar, Dios mediante, en el transcurso de todo este año con estos espacios que son más que nada para capacitación, pero para que los empresarios se conozcan y puedan, en conjunto, potenciarse, apalancarse, trabajar cooperativamente, asociativamente, planificar a futuro. Me imagino que uno de los puntos principales será generar vínculos también entre ellos. Por supuesto, el emprendedor, el empresario es proactivo, naturalmente tiene un millón de ideas, es una persona de iniciativa propia, así que creemos que al juntarlos en un lugar donde el común denominador es la capacitación, que es lo que todos los profesionales, emprendedores y empresarios buscan permanentemente para ellos mismos y para su equipo, bueno, eso ya es positivo. A partir de estar ahí y encontrarse con otros parecidos, digamos, de la misma ciudad, de la misma provincia, con el mismo escenario social, económico, político, bueno, yo creo que confío en que esta gente se va a encontrar y van a potenciarse, van a asociarse y van a hacer negocios a futuro, a mediano o largo plazo, esa es mi expectativa. Bueno, contanos también un poco, hoy por lo pronto habrán tres que van a disertar. Sí, tenemos tres personas que hemos invitado, que han accedido, me gustaría poder contarte también que todo esto es voluntario por parte de todo el mundo, o sea, todos hicieron su aporte voluntariamente, todos se sumaron, acá a nadie se le cobra, a nadie se le paga, el lugar nos prestaron, las consumiciones del restaurante Complejo Río, además, tienen un 25% de descuento para todos los que consuman hoy, los que quieran, consumir tampoco es un requisito para poder participar, es decir, lo hicimos así, totalmente abierto, para el que quiera sumarse. Y todos los expositores, tanto Felipe Montejano como Rita Galmarini y Lautaro Mendoza son profesionales destacados en su rubro, exitosos en sus empresas y en su rubro y tienen mucho para enseñar, tienen mucho para dar y por eso los hemos invitado, han accedido, nos han ayudado no solamente viniendo hoy a dar una charla, sino nos han ayudado con toda la logística, con todas las ideas, y bueno, Jorge Curle que fue al que hemos invitado para que modere. La idea es un evento itinerante, un evento que vaya rotando de lugar, que podamos rotar tanto el moderador como el lugar, te decía, y también los disertantes. Y los asistentes van a ser los que nos digan, bueno, vamos a mejorar acá, esto nos sirve, esto no nos sirve, vamos a sacar esto, vamos a agregar aquello, ayudarnos, como en lo social, que se reconfigura permanentemente en el día a día, esto queremos que se reconfigure en función a las necesidades y en función, no solamente a las necesidades presentes, sino también a lo que será el futuro del empresariado de Misiones, que nos ayuden a armar algo que sirva, no solamente para el ahora, sino también para el futuro de nuestras empresas. ¿Es la primera vez que se realiza en Prozada? Este es el primero que hacemos, como te decía, el año pasado se nos ocurrió esta idea a partir del programa de radio, y esperamos que nos pueda ir bien, esperamos que pueda venir la gente y que les sirva. Esto es, la verdad, llenamos el lugar, mucha gente se inscribió, estamos muy agradecidos porque vienen a un lugar que no saben de qué se trata, con una convocatoria, con una propuesta, pero realmente nadie sabe con qué se va a encontrar. Nuestra idea es que el emprendedor y el empresario se enriquezcan, que gane valor, que se lleve algo, y que en el transcurso del año, con todos los que podamos hacer, que realmente al finalizar el año podamos encontrarnos con que este evento nos significó crecimiento, nos ayudó a conocer a otra gente, nos ayudó a generar ideas nuevas, negocios nuevos, esa es la idea. Ojalá lo podamos continuar. ¿Puede haber un ida y vuelta, entonces, entre los disertantes y los emprendedores que van a venir, y los empresarios? ¿Puede haber todo lo que se te ocurra? Todo lo que quieras. O sea, pusimos tres disertantes, pueden haber cuatro, pueden haber dos, puede haber uno, pueden haber cinco. Pusimos un evento de una noche, pueden ser dos noches, tres noches. Pusimos un evento de un lugar a la vez, pueden ser tres lugares a la vez, diez lugares a la vez. Todo es posible, depende de lo que querramos. Esa es la idea, esa es la propuesta filosófica detrás de todo. Bueno, me parece muy interesante la propuesta de Sergio, que es quien está armando todo este programa, en un principio para armar un espacio en el cual se pueda interactuar tanto emprendedores, comerciantes, empresarios, lograr una red de contactos principalmente, a efectos de una mejora en conjunto, un proyecto asociativo en conjunto que ayude más que nada a sobrepasar estas situaciones actuales que tenemos de incertidumbre y demás cuestiones. Y bueno, para eso nos convocaron a nosotros hoy a esta charla, efectos de compartir también nuestra sapiencia o experiencia trabajando hace bastante tiempo acá en lo que es la parte económica, en mi caso. Y nada, simplemente compartir una herramienta muy interesante que es el plan de negocio, que justamente lo que busca es ayudarnos a darnos información para tratar de proyectar en un escenario tan cambiante y tan incierto como es el que vivimos actualmente para buscar el desarrollo de nuestro negocio y la subsistencia también en un principio de lo que es nuestro negocio, ¿sí? ¿Cuál expectativa es pensar irte después de la jornada? Bueno, lo que buscamos acá, como dije al principio, es interactuar con el público presente, con los asistentes, y buscar más que nada lograr una red de contactos, eso sería lo principal, ¿viste? Un ida y vuelta, exactamente, tener, por nuestra parte, brindar información técnica profesional y por parte de ellos también que nos cuenten, nos comenten cuál es su situación particular y lograr, como dije nuevamente, soy reiterativo en esto, pero lograr una red de contactos en vista de lograr una mejora para todos, un trabajo asociativo y cooperativo. Tuvimos la fortuna de coincidir con Sergio hace un tiempo atrás, en una charla, una capacitación que di sobre paradigmas, resultó simbiótico para ambos, interesante para ambos, hablamos después, combinamos, me invitó a su programa, bueno, y a partir de ahí se empezó a generar, a crear una idea que hoy se está concretando en una primera oportunidad en consolidar. Me parece algo diferente, distintivo, necesario, y realmente esperamos que cada una de las personas que vengan a asistirse deben algo, algo interesante del día de hoy, de las dos horas que vamos a charlar. Coméntame un poco de qué vas a charlar vos específicamente. Bueno, en esta oportunidad habíamos hablado que el clímax laboral, entendiendo este punto máximo de cohesión y de armonía en un grupo, de bienestar, tiene como resultado la empresa un valor añadido infinito, innumerable, tanto en la parte cuantitativa de beneficios como en la parte humana en recompensa que pueden tener los propios participantes de un equipo de trabajo, y de eso voy a hablar. ¿Se busca más que nada también un ida y vuelta entre los que vendrán y también los disertantes también? Ese es el desafío, si lo podemos concretar, si tenemos la suerte o el despertís de poder hacer un ida y vuelta algo que no sea tan estructurado, vamos en buen camino. Se entiende todavía, por lo menos en esta parte del mundo, la capacitación como algo unidireccional. Una persona habla, otra escucha. E intentamos que sea al revés. Por eso buscamos este lugar, por eso buscamos el formato este de las sillas, que sea un lugar donde se pueda comer, donde prácticamente no va a haber un PowerPoint casi que esté explicando las cosas, para que podamos charlar y ver en la parte práctica real de cada uno de los casos, del interesado que quiera preguntar, dar alguna respuesta interesante, válida y creativa. Me parece fantástico que haya un evento nuevo en la ciudad para justamente consolidar con emprendedores, profesionales, empresarios y empresarias que quieran construir su marca, que quieran tener nuevas herramientas para poder justamente trabajar su marca y potenciarla al máximo. ¿De qué tratará la disertación tuya de gestión de marcas? En mi caso voy a estar hablando de branding, que es la gestión estratégica de marca para ayudar justamente a las empresas que puedan construir marcas con valores, marcas que justamente tengan significado y que puedan hacer un mundo mejor. ¿Cuáles son tus expectativas para finalizar la jornada? La verdad que es muy buena porque veo que ya hay convocatoria y sobre todo el interés y el entusiasmo de los profesionales, emprendedores y empresarios que vinieron y que quieren sumarse y que quieren tomar las riendas de su negocio con el compromiso de hacer algo valioso para sus clientes.